¿Qué tal amigos de la revista Canal News? Yo soy Cristian Chicaiza y es un honor para mí estar nuevamente con ustedes aquí en este nuevo espacio que estamos generando en este medio de comunicación en el cual vamos a poder hablar de la actualidad del mercado en la industria de la tecnología. En esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante sobre la participación de Lenovo en el Canal News Forum que fue hace unos poquitos días atrás de forma online por este año y para ello tenemos a Lorenzo Rubín por parte de Lenovo para que nos puedan comentar un poquito cómo fue esta participación. Muchísimas gracias Lorenzo por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias por darnos este espacio. Hola Cristian, buenas tardes, saludos a ti, a todo el público leyente de tu revista y por supuesto a todo el público usuario y viviente del Ecuador. Claro, claro que sí. ¿Qué te parece Lorenzo? Si empezamos conversando de justamente el tema central, ¿no? ¿Cuál fue la participación que tuvo Lenovo en este pasado Lenovo Canal News Forum 2020? Sí, tenemos varios años continuos participando en Canal News. Este, por supuesto, como bien tú lo dijiste, es el primer Canal News de demo virtual, no porque se haya planeado, sino porque fuimos todos forzados a eso, como todo este entorno de la informática que nos ha obligado, el COVID-19 nos ha obligado a migrar de formato. Y pues nos encontramos con un formato nuevo, un formato no conocible, no te pones a ver, es el primer evento de gran magnitud que se daba dentro de este formato de participación de canales, de reuniones virtuales, exposiciones en vivo, presentaciones en vivo. En el caso de Lenovo contamos con presentación de Luca, de Luca Rossi, que es el presidente de Lenovo para Europa y todo el grupo de Latinoamérica. Y los temas fundamentales, independientemente de que los otros participantes hayan tocado, pero tú te pones a ver, cuando te pones a analizar en profundidad los mensajes, todos estuvieron alrededor de estos nuevos conceptos, de la realidad virtual a la cual nos estamos enfrentando, de este teletrabajo, telepresencia, teleentrevistas, o como bien se quieran llamar, y que al final, tú te pones a ver, esto llegó para quedarse, esto no significa que en el momento que haya alguna vacuna nos vacunemos y al día siguiente salimos a la calle a retomar nuestra vida, sino por el contrario, estamos viviendo una transición, creo que no vamos a llegar a la realidad anterior, vamos a llegar a una nueva realidad a la cual todavía no estamos ni siquiera a puertas, es una combinación de vida donde este tipo de formatos se van a integrar con los formatos presenciales, y creo que a muchas empresas les tocará empezar a evaluarse internamente y tomar a consideración otro tipo de factores que anteriormente no lo hacían, por ejemplo, costos de metraje cuadrado, costos de alquiler, costos de arrendamiento, costos de luz, consumos de electricidad, telefonía, etcétera, porque nos hemos dado cuenta que nueve, diez meses después de estar en confinamiento, muchos trabajadores han rendido igual o mejor que con una presencia física, lo que significa que podemos empezar a considerar estos mix con presencias en la oficina y presencias en hogares, sin que eso haya un decrecimiento en el rendimiento de cada uno de los empleados, y a ver, vamos, el caso tuyo, por ejemplo, tú has mantenido un perfil de trabajo, de entrevistas, de acercamiento, y el medio no lo ha impedido, por el contrario, yo me atrevería a decir que se ha fomentado el acercamiento entre partners, el acercamiento entre clientes, y yo te pongo mi caso específico, tengo muchas más reuniones que antes, y tengo agendas mucho más copadas que antes, de hecho hemos tratado dentro de nuevo de implementar políticas para tratar de controlar el número de horas de trabajo, precisamente por eso, y ese tipo de temas fue lo que dominó la escena de Canalys, adicionalmente, por supuesto, el otro punto importante que se tocó es la actualidad a la cual se está enfrentando la industria de tecnología, sin hablar de las demás industrias, pero la industria tecnológica, donde hubo un aumento de demanda, sobre todo en Latinoamérica, que no estamos preparados para una vida virtual, ni en educación, ni en trabajo, ni en retenimiento, eso nos llevó a cambiar de un día para otro el concepto de una computadora por hogar, a una computadora por persona, y eso ha implicado que cualquier núcleo familiar de 4, 5, 6 personas estén pensando en 4, 5, 6 o más dispositivos para estar conectados en red, o bien sea porque los hijos están en clase, o bien sea porque los esposos están trabajando, e inclusive porque muchos de ellos pueden estar en horas de entretenimiento, o jugando, o viendo cualquier servicio de televisión, de televisión, o por afiliación, bien sea Netflix, o Amazon, o Disney, no importa, pero significa que esto, este motor, o este fue el trigger que hizo que todos nos volcáramos a comprar dispositivos, y por supuesto, la industria no estaba preparada para un gran aumento en la demanda, por ende, la oferta se empezó a hacer chica, todo eso, por supuesto, en conjunción con lo que fue en las paradas de plantas, o sea, a los tiempos de cuarentena, en los países orientales, etcétera, y nos estamos encontrando con un momento donde la demanda supera la oferta, y eso ha llevado a que haya escasez de productos, y que la gente adicionalmente, o el consumidor, empiece a cambiar su perfil de compra, y trate de comprar lo que consigue, más allá de lo que quiere, esto, por supuesto, ha hecho que nos miremos todas las empresas de tecnología a puertas adentro, y ver de qué manera dinamizamos, de qué manera optimizamos nuestros servicios de producción, nuestros servicios de fabricación, y por supuesto, la posibilidad de tener lo más temprano posible el producto en las góndolas y en piso de venta. Exacto, claro que sí, como tú mencionas, pues justamente estamos en esta transición hacia una nueva realidad, en la cual, pues, se van dando este tipo de casos, de fenómenos, por así llamarlos, en los cuales, pues, la gente se va adaptando a nuevas rutinas, nuevos estilos de trabajo, etcétera. Ahora bien, todo este conjunto de cambios del cual estamos hablando hasta ahora, pues, en lo que es la industria de la tecnología, ha generado bastantes oportunidades de negocio, y yo quisiera saber, de tu parte, de parte de Lenovo, cuáles son las que ustedes han identificado, y a las que, obviamente, pues, van a atacar, por así decirlo, en el próximo año. Por supuesto, Cristian, el tema de la computación móvil sigue siendo la cresta de la ola tecnológica, todo lo que esté asociado a avances, bien sea de duración de la batería, bien sea de optimización de tiempo, de desconexión, de la toma de carga eléctrica, todo lo asociado a mejoras y optimizaciones de conexiones, por supuesto, mejores tipos de cámaras, mejores tipos de monitores, incluido high definition, o mejores calidad de alta definición, todo eso va a estar dominando los avances tecnológicos y las innovaciones asociadas a los servicios. Pero empieza a crearse un ecosistema alrededor de todo esto que está orientado en primera instancia a servicios de colaboración, bien sea de dispositivos de tecnología adicionales, tú ves, por ejemplo, el caso de las tablets, empiezan a coger un nuevo espacio en la vida natural, dejan de ser el simple dispositivo para leer prensa o jugar, y se empiezan a convertir en un fenómeno que no existía, que era la segunda pantalla. Es decir, si tú y yo estamos en este instante en una conversación en mi computadora, puede que yo tenga la tablet con alguna otra ejecución u otro punto de trabajo para que no se inmiscuya en lo que tú y yo estamos haciendo en este momento. Entonces, significa que esta aparición de los segundos dispositivos, la segunda pantalla, empieza a tomar mucha fuerza. Por supuesto, dispositivos de colaboración, de videoconferencia a costes más bajos, donde podamos no solamente depender del aplicativo de software, sino de hardware asociado a esta posibilidad, donde podamos tener, insisto, con el concepto videoconferencias desde cualquiera de nuestros hogares. Esto da como un cambio radical en lo que era la concepción tecnológica de nuestros hogares. Tú veías antes, la mejor tecnología estaba en mi oficina y mi casa se supeditaba exclusivamente a los requerimientos mínimos de entretenimiento o algún servicio adicional que me permitiera a mí eventualmente tomar una llamada de mi casa o un par de correos de modo urgente, porque todo lo limitaba al espacio de tiempo que estuviese en la oficina. Hoy día se ha invertido. Hoy día tú ves conexiones de internet mucho más amplias en los hogares, ves servicios de impresiones, ves servicios de, como te decía, de videoconferencia, no solamente los cuatro, cinco, seis laptops que puedan haber hoy en un hogar. Y lo que hace traer a revisión todos estos conceptos anteriores del internet de las cosas, hoy día toman nuevamente presencia, hoy día toman realmente importancia, porque en nuestro hogar, empieza a necesitar que todos los dispositivos se conecten entre sí. Que todo esto es consecuencia de que hoy día los integrantes de una familia se han convertido en usuarios de alta demanda y de alta exigencia en cuanto a requerimientos tecnológicos. Entonces, no solamente porque tu hijo sea un chico de 8, 12 o 18 años, va a tener necesidad de menos prestancia de servicio que tengas tú como un profesional de la industria del periodismo. Por el contrario, pueden tener igual por no decir que él tenga hasta más. Claro, exacto. Y justamente tú hablas de este tema del internet de las cosas, de que ya la gente va necesitando que las cosas se interactúen entre ellas, se conecten, hablas de lo que son las segundas pantallas, etc. Todo esto son demandas crecientes a las que Lenovo también quiere llegar. Pero también tú mencionabas el tema de que cuando hay demasiada demanda, es un poco difícil cubrir con el stock que se tiene, o distribuir bien los productos. Aparte de este reto, pues deben venir algunos más. ¿Cuáles son los retos a los que Lenovo se enfrenta, por así decirlo, para llegar a cumplir todos sus objetivos? Como te decía, en primera instancia, hemos integrado, vuelvo con el concepto, un ecosistema no solamente de hardware, sino que adicionalmente hemos integrado servicios, hemos integrado software y aplicaciones muy orientados al tema de educación. Tenemos un programa muy fuerte en cuanto a educación respecta, entendiendo que va a ser uno de los principales nichos de desarrollo del año entrante, sobre todo en Latinoamérica. Esto, por supuesto, empieza, como bien te decía, empieza a demandar cada día más la integración de servicios. Cada día más los fabricantes de hardware, como es el caso de Lenovo, necesita canales, necesita integradores, necesita socios de negocio. Porque hoy día, Cristian, volvemos, que quizás tú seas muy joven para acordarte de estos conceptos, cuando en alguna oportunidad los clientes exigían a los proveedores una solución llave en mano, porque así se llamaba el concepto. Hoy día vuelve a tomar importancia el concepto de llave en mano. Es decir, cualquier solución que requiere un usuario, bien sea en su hogar o bien sea en su oficina, tiene que estar concebida entre una conjunción de servicios, de hardware y de software. Porque hoy día ninguno de los tres puede ir por su cuenta, como hasta hace quizás algunos años podía ser. Entonces, ese punto de interacción es donde toma real importancia la participación de un partner, la participación de un socio de negocio, la participación de un canal. Por ende, el concepto del revendedor de valor agregado, donde el canal empieza a impulsar su experiencia, comienza a profundizar en cuanto a conocimiento respecto, toma cada vez más importancia. Porque asociado a esta solicitud y a esta demanda de soluciones, el concepto de buscar mejores precios probablemente no sea lo que nos haga tomar la decisión, sino por el contrario. Dentro del presupuesto asignado para esto, yo voy a requerir la mayor cantidad de servicios integrados, la mayor cantidad de soluciones integradas. Claro, exacto. Y bueno, creo que esto sería en conjunto los temas más importantes que queríamos topar aquí a lo largo de esta entrevista. Antes de despedirnos, Lorenzo, lo que sí voy a hacer es cederte el micrófono para que tú hagas precisamente esta invitación a los canales. Mencionabas que Lenovo necesita sus canales, etcétera. Te cedo el micrófono para que tú puedas hacer la invitación para que ellos también formen parte del ecosistema Lenovo. Genial, Cristian. Muchas gracias. Es una oportunidad muy interesante que los canales existentes profundicen en la oferta, en la amplia oferta de Lenovo hardware, software, servicios. Es muy importante que todos los canales que no estén, que no pertenezcan a la comunidad de Lenovo busquen integrarla. Es el momento de anotarse en el Lenovo Partner Hub. El nuevo concepto de canales de Lenovo es importantísimo. Simple, el acceso es simple desde la página de internet. Pueden conseguirla o bien sea de la página de Lenovo o bien sea del Lenovo Partner Hub directamente. E incorporarse a este ecosistema de canales. Como bien te decía, la fuerza de Lenovo está dada a la venta indirecta, a la venta por canales, sobre todo en Ecuador. Nuestra venta en Ecuador es 100% indirecta. Nosotros no tenemos presencia de venta directa en Ecuador, sino por el contrario, nuestra presencia es de soporte, de ayuda, de colaboración, de compañía, con todos los canales que estén dispuestos a hacer negocio y lógicamente que estén dispuestos a hacer buen dinero en el nuevo año 21 que se avecina. Claro, claro que sí. Así que bueno, por parte de Canal News, pues también les invitamos a informarse sobre el programa de canales de Lenovo y también a que se informen sobre las nuevas oportunidades que pueden generar junto a esta marca. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Lorenzo, también por darnos este espacio. Y con ustedes, amigos, pues nos veríamos en una siguiente ocasión. Gracias, Cristian. Y saludos a toda la comunidad de Canal News.